¿Qué ha pedo, racita? ¿Cómo están? Señoras y señores, soy Malcapón y bienvenidos, señores, al episodio 2 de la campaña de Left4Mario de aquí, de Left4D2. ¿Y cómo están, raza? Bueno, ahí voy. Otra vez en el negro viendo para allá. ¿Qué? ¿Qué hay allá? Oh, botiquín. Botiquín, botiquín. Mierdas. Puta madre. Ok, de ahí venimos. ¿Qué es esto? ¿Qué es este pedo? ¿Cómo que es dulcecillos o qué? Oh, muy bien. I'm ready, bitches. Mira, todos me ven así con cara de, ¿qué onda, vieja? ¿No las vas a llamar otra vez? Pues no. Voy a meter un vergazo. ¡Vámonos! Fuckers. Control. Agáchate. Mejorame. ¿Qué pedo? Ok, ahí está. Uy, güey, raza. Yo creo que hay que ir por aquí, ¿no? A los lugares profundos del esfordeísmo. Uy, güey. ¿Si será por aquí? Yo creo que no, ¿no? A ver, espérense, güey. Que se avienten ellos, pinches, toantos, culos. Nada más hacen que me aviente yo. No, sí, efectivamente. Si es por ahí. ¡Vámonos! Tama de raza. Y bueno. ¡A la verga! ¡Aaah! Tama de raza, güey. ¿Cómo llegó ahí? Pichí gordo. Tama de raza. Bueno, vi que en sus comentarios les gustó. Este. Les gustó. Bajar hacia el pinche chilaquil. Estos putos. Oh, sí baja. Gracias, mis estimados compañeros. Creo que a muchos de ustedes les gustó, señores y señores. ¿Vamos a seguirle? El. Lo que viene siendo el Deadcraft. Espera, espera, me está diciendo. Una pinche mierda. Arrasa, no mames. Este. A ver. Audio. Volumen de la música. Volumen del juego. Su madre. Ok. Hecho. Listo. Si veo que muchos de ustedes dijeron que juegue el Deadcraft. Ya lo tengo, señores. El Deadcraft es la siguiente campaña que voy a jugar. Este. Pero pues está con alguien, ¿no? Chiste. Hacerla un poco más divertida. Por ahí vamos a meter gente. A ver. ¿Qué chingados tiene el forder este? Muera. Perra. Oh, que la perga. Bye. VH. Quítate. ¿Y a dónde se lo lleva? A ver esos güeyes que escupe todo. ¿Qué pedo con ese güey? Viene después. No mames. Parece que tiene leche acida. Vaya, hay una brujilla. ¿Qué pedo hay aquí? ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¿Tengo que trepar en algún lugar? ¿Para ir saltando o no? Yo creo. Quítate, negro. Es que no llevas el pinche negro. Negro. Ok. Sí. Ahí hay un puentecito, evidentemente. Por aquí debe haber una. ¿Por aquí? Oh, qué loco. Una planta. Ja, ja, ja. Pinche plantilla. Ok. Este pedo es como el Minecraft. Y otra vez no vi esos güeyes donde estaban, eh. Ay, me volvía a caer. Fuck you. La madre de raza. Perdón, perdón, perdón. También son altas horas de la mañana. Y en la que ponen. ¿Viene una pendeja de imagen? Es decir, por si anda pendejado, la mañana más. ¡Qué madre! Ya vienen esos güeyes. Inútiles de mierda. Parkour. Ok. Otra. Quítate, verga. Ay, me llenaron de leche. Me hicieron un bucaque. ¡Ah! Ok. Está la pinche vieja esta. ¿Viene la culera? Ya sabía que iba a tragar. ¿Qué pedo con esa pinche vieja loca, güey? Espérate. Fucking riata. Carga, maldita. ¡Ah! El gordo. ¡Ay, güey! Está vomitando el gordo. ¡No, gordo! Ya se murió un compañero. Señores, esta misión... ...ha fracasado. ¡Ay, no fracasó! Muy bien. Ok. ¡Ay, se nos murió uno! No hay pedo. Ahí iremos mejorando poco a poco, raza. No juzguen. Si no, pinche capo, es malísimo. No, más o menos. Qué chingados tiene. No subo videos porque sea bueno. Eso todo mundo lo sabe. ¡Recarga! No voy a decir que son ni el mejor, ni el excelente, ni el blanco de alguna mamada. Ver, ché, charten más. ¿Qué es eso? Una pinche metralleta. ¿Qué es esto? Arma de cuerpo a cuerpo. ¡Eh! ¡Hay armas! ¡Ay, hay armas! Pues agarren, putos. ¿Quién armas agarra? A ver, hijos de la riata. ¡Ay, güey! ¿Se güey se vino? ¡Mierda! Aunque no me quedan muchas balas. ¡Fuego! Ya no me chingo. Como siempre. Puta, yo soy cliente de esos cabrones nomás. Saltan y me chingan a mí. No veo nada, no veo nada. ¡Ah! ¡Huevos, putos! ¡Horale, hijos de la verga, despertarse! ¿Qué pones? Esta raza a mí siempre se me hace más cómodo. A ver, es una pinche... Un debate. ¿Qué es más cómodo? ¿Si el mouse? ¿O el pinche teclado? Digo, el mouse o un control. A mí siempre me ha hecho más cómodo un control. Porque estoy acostumbrado. Pero con ese güey, ¿por qué brilla? A ver, matenle, hijos de la verga. Se le quedan viendo. Ok, dice... Rescata a los supervivientes. Jolines. ¡A la verga, a la verga, a la verga, a la verga! ¡No mames! ¡Échame la mano! ¡Arreglame la tubería de... Bueno, y aquí... ¿Por dónde, putas? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Una puerta. ¡Cállate, culero! Aquí está una... Una tubería. ¡Arreglame la tubería! ¿Otra arma? ¡Ah, esas son las mamadas! ¡No! ¡Huevo! ¡Y esas armillas son las mamadas, eh! ¡La verga, son un chingo! ¡Apúrate, mierda! ¡Ah, pendejo este! ¡Ya mataron a otro! ¡Nomás estoy con ese niga! ¡Madre santa, señores! A ver, güey. ¡Oh, ya se curó el negro! ¡Oh, aquí está esta mierda! ¡Ahí voy, puto! ¡Eta madre, se ha perdido! ¡He perdido la mitad de... ¡Vamos, negro! ¡Digo, vamos, blanco! ¡Somos tú y yo! ¡Ahí me dispara a mí el güey! ¡Hijo de la verga! ¡¿Qué estoy, güey?! ¡Cállate el pinche hocico! ¡God damn it! ¿Qué es esto? ¡Arma cuerpo a cuerpo! O sea, ¿puedes agarrar un pinche estante para romperles la madre a esos güeyes? ¡Va para ahí! ¡La madre, güey! ¡Recarga primero acá, pon y de ahí! ¡Quídate! ¡Es que no disparan sus güeyes! ¿Qué pedo con ese güey? ¿Está donde mismo? ¿No estaba el negro? A ver... ¡Venga, tío! ¡Jolín, el macho! ¿Qué pasó, qué pasó, jolines? Bien, ya recuperé a mis guays ¿Aquí qué hay? Piche cuarto oscuro No, no, ni madre Mira, ahí viene toda esa pila india Como somos pendejos ¡Está madre! ¡Come on, bitches! Pinche voz sensual que traigo ahorita ¿A poco no les excitan? No dicen ¡Oh, sí, arcapón! ¡Dámelo todo! ¿Qué pedo? ¡Es por allá, negros! ¡No me sigan! Estos güeyes Ponle la qué Ponle en marcha el asesor Ahí está el asesor ¡Jolines, tío! Tenemos de armas ¡A la verga! ¡Mierda! Está cayendo ¡Quítense, negros! Que les dispara a todos A diestra y siniestra Sin importar ¡Raza! Ahí nomás Sí, derechito Derechito ¡A verga! No había visto ese güey Muerto Pero ahí van al negro ¿Dónde más hay güeyes? ¡Tras, putos! A la verga Se vuelve a fusilar ¡Muy bien, equipo! Muy bien Hasta que hacen algo bien ¡Coño! Está madera Mira la La negra Tiene la manilla Así como que ¡Ay, dame pene! ¡Dame pene! ¡Dame tu pene! ¡Dame pene! ¡Dame pene! ¡No hay pene! Está mal Bueno, y el elevador Es un tono Puerto pacto ¿Dónde este puto elevador? ¿Por acá? ¿Subo? ¿Me la sumo? No, pues por acá venía, ¿no? ¡Cura! Cabo chino No va a curar a nadie Y háganle como quieran Ok, negro, ven Creo que es para abajo Entonces hay que bajar otra vez Que esta madre se activó ¿No? A la verga, ¿qué pasó? No sé, pero alguien está volando allá ¿Qué pedo? Santas cachuchas, Batman No hay por dónde erras ¿Qué pedo? Ayúdenme, güey Y qué, culero Te vas a ir dando de vez que quiera Recarga Recarga, güey Ok Ese güey Con mucha mierda, ¿eh? Eh, eh, eh Puta, si toda esta no gana la chingada ¿Qué hay aquí? ¿Qué pedo con esto? ¿Para qué se meten, hombre? ¿Para qué se atraviesan? Mira, puedo hacer competencias con los güeyes Venga, corren, corren, corren A ver quién da la vuelta primero ¿Qué pedo con esto, güey? No hay fucking atrás No encuentro por dónde putas A ver Dice que lo ponga en marcha Cura coach con el botiquín ¿Para qué lo quiero curar, güey? Oh, shit Error A ver, cura coach con el botiquín Está bueno No ¿Cómo lo cura el pendejo este? No, a mí no ¿Cómo cura el negro? Bueno, negro, ni modo No sé cómo curarte Bueno, al parecer No sé por dónde Fucking shit es esto, raza Así que ahorita que averigüe, regreso Ok, racita Ya regresé Ok, había que regresarnos hasta acá Esta madre, raza Yo no sabía que en Ledford Había que hacer estas mamadas Pero bueno Ya regresamos Aquí hay un elevador, como ven Bien Mario Bros. Style Pero creo que baja Y no sube esta madre A ver, acá Gracias Nada más para llegar allá a la otra zona Entonces saltamos aquí Y saltamos aquí Y ya estamos en el otro lado Muérete Cango de mierda Ah, se va a llevar al negro Ok El elevador está medio macabrón ese Vámonos 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 Negros Negros Ok, basta Fuckers Oh, vamos por la tubería Buen putos Les voy Ay, wey Esos wey Están una pinche puntería de miedo Cargando Espérate pinche loco La verga Con ese wey Pichi zombie marihuana Aventándose por todos lados Está bueno que estoy buena Pero no me quieras tanto Ay, ese wey Ah, ya sabía Ya sabía que eran esos weys Que sacaban la pinche lengua Como locas La madre Ah Verga Fuckers ¿Y dónde están mis demás weyes? Ok Todos están allá ¿Y cómo se fueron para allá? Ok, así mero Ahí les voy Jolines, tío Lo llevan a ese wey Ok Su madre Esta parte está más Más Un poco más complicadilla Muchísimo mejor Esta mano puso muy alto Eh, castillo Sí, señor Tiritiritiritiritiritiriti A huevo, eh Es para alcanzar la banderilla Vamos a refugio, señores Y bueno Mierda Aquí acaba nuestro capítulo, señores Oh, una K47 Jolines, tío Vente, puto Huevo Ahora sí me siento sicaria, eh Vétete, negro Ok, racita Hasta aquí este capítulo Le continuamos en el siguiente, racita Bye, bye Da madre Muy complicado este pedo el día de hoy Bye, bye Bye